¿Tu nombre? Mi nombre es Eleved González Espinosa, soy madre de familia, tengo cuatro hijos. Compañera, ¿está a favor del diálogo y por qué está a favor del diálogo? Bueno, estoy a favor del diálogo porque es muy importante que dialoguen, porque nosotros queremos la paz, la tranquilidad en nuestro país, para nuestros hijos. ¿Qué piensa? ¿Que los obispos son árbitros o son neutrales? ¿Qué usted piensa? ¿Cuál es su análisis? Pues para mí que son neutrales, porque ellos tienen que ser neutrales por ley, porque ellos tienen que tener el orden ahí, tanto como los estudiantes, para que no estén gritando, porque en un diálogo no se grita, por eso se llama diálogo, para dialogar, para llegar a un acuerdo. ¿Y estos días que ha visto usted el diálogo, cómo lo ha visto a los obispos? ¿Cómo se ha desarrollado? Bueno, el primer diálogo que hubo, él debió haber callado a este muchachito que le gritó a nuestro presidente, independientemente, pero él era el presidente de la República y tenía que tener respeto para ellos. ¿Qué le preocupa la violencia de los estudiantes y las pandillas? ¿Cómo usted lo mira? Pues nos preocupa bastante, porque en realidad hay muchos muertos, ellos dicen que hay bastantes muertos, pero los muertos son entre ellos mismos, porque podemos ver que cuando ellos hacen este acto de violencia, entre ellos mismos se matan cuando se roban las camionetas y ellos mismos se van a accidentar. ¿Te ha afectado, usted como madre de familia, le ha afectado económicamente estas protestas y los tranques? Háblenme de los tranques. Claro, que nos ha afectado, porque no está entrando el producto a nuestro país, hay gente que por miedo no van a trabajar y eso nos preocupa, porque nosotros tenemos que trabajar para llevar el alimento a nuestros hijos, y en realidad nos está entrando mucho producto y lo poco que entra está muy caro. ¿Está de acuerdo que la policía quede en sus cuarteles? Pues para mí que no, porque en realidad, es cierto, ellos se mantienen en sus cuarteles, pero para mí que no, porque ellos son las autoridades para que ellos reguarden nuestro país, por eso la policía tiene que andar en las calles para que ellos protejan al ciudadano, para que calmen la violencia, para que nosotros podamos estar en la tranquilidad. Nuestros hijos no van ni a los colegios, yo por lo menos como madre no mando a mis hijos al colegio. Gracias.